El resumen de la semana es presentado por Wins Bunker, el búnker del deporte, sus cruzales de Avenida México y Tabasco 2000, Alita, Bongo, Echeve y mucho más. Wins Bunker, el búnker del deporte. Sorpresa igual a verga suyo, amigos, así no es para macho que este es el resumen de la semana. ¡Lunes! Nuestro tintero de la verdad, nuestra pluma de la justicia, nuestro lápiz mirado número 2 de la salvación, Andrés Manuel Coelho López Obrador, presente en la mañanera, su libro intitulado A mitad del camino. ¡A jodelo! Donde según el viejito plama las acciones llevadas a cabo en sus dos primeros años de presidente. Y se escribe como habla, ¡ay tatita agárrate porque vas a terminar de leer el libro en unos 10 maldecidísimos años! Además el libro contiene páginas rascabueles para que puedas percibir el olor a naftalina, polilla y tamal de doble presa, como si nuestro cabecita de nieve te lo estuviera relatando en persona. ¡Ja! ¡A la shot! ¡Más tí! Reaparece Ricky Ricky en bloggercín, para decirle a AMLO que está a shoto, a chuchao, galambana, guau y zurumbo. Que se está de acuerdo con que los niños regresen a clase, pero no al vergazo. A como él lo está mandando y propuso una serie de medidas para poder regresar a clase. ¡Ja! Lo que debes hacer es regresar pero a México, diablo. Que aquí te anda esperando la voladora para meterte bien precioso de entre... ¡Mierda! ¡Cole! Toma protesta este rayo que quedó como gobernador interino. Que ni él sabe cómo verga llegó ahí. Creo que se apellida Merino, ¡ah! Me acuerdo por la jarrachera. ¡Ay hermano! ¿A dónde te vinieron en jorriquetar? Si de por si tabaco está pal perro en pandemia está peor. Lo único bueno es que ya nos libramos de las jetotas de amargado de Adán Augusto. A ver si este no viene pero con cara de tristeza. ¡Ay Dios mío, padre! Este rayo que quedó como gobernador de Tabasco. Que acabo de decir su nombre pero ya se me olvidó otra vez. Admite que en solo cuatro días de regreso a clases presenciales. Ya se presentan niños contagiados del maldecidísimo coronavirus. A Ricardo Anaya le ha de estar retorciendo el moze de alegría de poder decir que tenía razón. Además, el citeta afirma que maestros ya están contagiándose en las aulas. Y que mejor gané él. Que ahí mueren las clases físicas. A lo que el gobierno le dijo. ¡SAC! ¡Que a la verga! No estás parando a esta ceremonia. ¿Por qué no lo peleaste cuando se anunció que se les iba a dar preferencia de vacunarse? ¿Ah? ¿Ah? Si tontos no están. ¡Erne! La COFEPRIS ve muy posible el ingreso de una nueva vacuna contra el COVID. La llamada Abdala. ¡Que viene de Cuba! ¡Paz su madre! Según los rumores, los efectos secundarios producen bailar salsa hasta tuyirse. Fumar habanos y rajar rondia. ¡Madre demonio! ¡Zapatón! Los atletas paralímpicos de México. Siguen dejando malísimos a los atletas que supuestamente están al 100. Y cada día se cuelgan más medallas. ¡Ja! Diablo. Y lo peor. Es que no les tiran pero ni un pedo en las tele porque nadie los transmite. No más transmitan a esos deportistas que no compiten porque les da ansiedad. ¡Mmm! ¡Horra! ¡Y domingo! ¡Ahí viene la recañonga! El Servicio Meteorológico Nacional ya avisó que podrías convertirse en categoría 2 y con rumbo a México. ¡Ay padre! ¡Los tabasqueños son propuestos como salvavidas oficiales! ¡Por si esa madre sí llega a pegar! Ya ven que somos una verga nadando en las inundaciones y apilando costales. Soy Samy Ovecines para Menchocó. ¡Allá nos vemos! El resumen de la semana es presentado por Wings Bunker, el búnker del deporte, sucursales de Avenida México y Tabasco 2000, alita, bongle, cheve y mucho más. Wings Bunker, el búnker del deporte. ¡Mmm!